Este Mundo País Este Mundo País Es muy tínico Este Mundo País Es muy tínico Como el estándar de la educación O el 07 de la promoción La cultura de este país Es un invento de un acército gris Este Mundo País Va por ti Este Mundo País Va por mí La barbarie generalizada La estrada y todo democratizada A no ser tanto libre de pensar Este Mundo País Yo quiero quemar Roja y guarda tu madre 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 Dios mío bendé jede décima Roja y guarda tu madre Gracias.